Y estas son las noticias más importantes de este viernes 17 de mayo. Aquí en Matchday Woman le contamos qué pasa con el fútbol femenino. Y es que esta madrugada de este viernes, la FIFA confirmaba, después de su asamblea de su congreso, que Brasil será la sede del Mundial 2027. Recordemos que las favoritas, Estados Unidos y México, habían retirado la candidatura hace unas semanas, alegando que quedaba muy pegado al Mundial masculino que se va a llevar en el 2026. Esto dejaba como favorito al país suramericano. Y con 119 votos contra 78 de la otra candidatura, la de Alemania, Países Bajos y Bélgica, se quedó entonces con la sede del Mundial. Va a ser el primero en Sudamérica, la primera vez que se va a disputar en este lado del continente. Sí, recordemos que venimos de otro Mundial histórico, el de Australia y Nueva Zelanda. Ya ha habido Mundiales en Estados Unidos, dos en Canadá en el 2015 y este, este. Va a ser el primero en la parte sur del continente. Además, buenas noticias para las elecciones de Conmebol, porque al ser Brasil el gran, el poderoso de esta parte, pues ya clasificado, le va a dar un cupo más a los países de Sudamérica para que podamos tener mayor presencia. Este Mundial se va a disputar en el 2027. Las sedes ya están elegidas, los estadios, la presentación de la candidatura definitivamente fue la mejor y creo que va acorde con algunas cosas que quiere hacer la FIFA y es estar moviendo estos eventos tan importantes a varios países que no han tenido la oportunidad de ser sedes. Probablemente el Mundial que siga seguramente va a ser en Estados Unidos y México, porque aquí en Matchday Woman conocíamos y sabíamos que las favoritas eran la combinación de los países norteamericanos. Pues bueno, al retirar la candidatura, entonces Brasil celebró, Brasil va a tener su Mundial y ojalá el Mundial del 2027 se quede en este lado del continente. Pueda Brasil o, por qué no, Colombia o al menos una selección latinoamericana quedarse con el Mundial de Mayores. Y este viernes también de la mano de ella, de la chilena Tiane Endler, el Olympique Lyon se coronó campeón de la liga francesa, de la D1 Arkema, así se llama por su patrocinador. Y es que se cambiaron, cambiaron la forma de hacer la liga, trataron de hacerla más atractiva y se crearon unos play-offs final donde se tenían que jugar semifinales y final con los equipos mejores clasificados. A primera hora el Paris FC se quedó con el tercer lugar y clasificación a la fase preliminar de la Champions y la gran final, entre los favoritos, entre los dos equipos más poderosos de Francia, el Olympique Lyon, el PSG, se llevó en la casa del Lyon el partido y un partido bastante, digamos, sin mucho riesgo. La gran diferencia fue la portera. ¿Y por qué lo digo? Porque el Lyon tiene la mejor portera del mundo, la chilena, la grande Tiane Endler, mientras que el Paris tiene a la arquera polaca, una arquera floja, mala, que le regaló finalmente los dos goles al Olympique. Primero por intermedio de Cascarino, remató una pelota larga de Egurola de primera, le ganaron la espalda a las centrales y en el palo, por el palo de la arquera, se termina colando esa pelota. Y después, una pelota que se la regresan a ella misma, fue a presionar Dumonay, la jugadora de Haití, le robó el esférico, se la dejó a Dianí, que puso el 2 a 0. Así se iban a los primeros 45 minutos. Ya en el segundo, el Lyon dominaba la pelota, dominaba el juego, dominaba las acciones. El PSG, aunque tenía un gran poder en el ataque con Catoto, con Tabita, no lograba encontrar la forma de romper el 0 de este Lyon, que además se prepara para jugar este próximo sábado 25 de mayo la final de la Women's Champions League con el FC Barcelona, que por cierto, este sábado juega la final de la Copa de la Reina. Así que de esta forma, arrancaba el segundo tiempo y poco y nada más del PSG, que nunca supo cómo romper y fue hasta un error casi al final del partido de Gilles, la central canadiense, que no pudo despejar la pelota, que le queda la pelota a Tabita, remata y la atajó en la primera, a Tian en la segunda no pudo y esto le puso un poquito de suspenso a la final, que realmente fue muy superior el equipo de Lyon, que con este título levanta su liga número 17. 17 ligas y mantiene la hegemonía en Francia. Con esta victoria va a llegar el equipo de Sonia Bonpastor con el ánimo arriba para enfrentar a el gran FC Barcelona, partido espectacular, la mejor final que ustedes se pueden imaginar de Europa en el fútbol femenino en la Champions es ese. Barcelona contra Lyon, mañana sábado 18, el Barcelona, como les decía, juega la final contra la Real Sociedad, son las grandes favoritas, probablemente también se queden con este título y van a ir a buscar el póker de títulos. Así que van a llegar, o bueno, ya al menos el Lyon con todo su equipo top, no hubo lesionadas, menos mal para el conjunto de Lyon y va a llegar completamente arriba a la gran final. Recuerden que ese partido y la final de la Copa de la Reina lo vamos a narrar en nuestro canal de YouTube, tienen el link acá en nuestra vía. Cuéntenos qué les parece el Mundial en Brasil si vieron la final de Lyon. Así que bueno, este fue un pequeño resumen de lo que pasó este viernes 17 de mayo aquí en Match Day Woman.